En los últimos minutos a través de redes sociales, vaya que se ha hecho popular un video de Alfredo Adame, protagonizando una espectacular contienda. En este material audiovisual podemos ver como el también actor está en una polémica contienda callejera contra una mujer, al parecer, le está pidiendo que le regrese el celular. Después también se mete un hombre y al final hicieron todo un espectáculo. Sin conocerse hasta este momento más detalles al respecto, podemos ver al también aspirante apolítico, con la camisa abierta, con los brazos para todos lados, en una avenida de la Ciudad de México. En un momento podemos escuchar que por alguna razón Alfredo Adame le dice a la mujer, ¡Págame! Y a los 3 segundos ya lo vemos en el suelo. Presuntamente la situación se salió de control, tras un incidente vial, en el periférico sur de la Ciudad de México. Aún así, aún se desconocen los pormenores de toda esta polémica situación. A través de distintas redes sociales se han estado publicando pequeños videos de esta polémica contienda, vista desde diferentes ángulos, porque por supuesto esto tenía que pasar en plena luz del día con muchísimo tráfico. En uno de estos videos podemos ver como Alfredo hace que la mujer se baje del auto, y de repente ya están ahí los dos como si estuvieran adentro de un ring. Rápidamente Alfredo se abalanza sobre ella. Vale la pena mencionar que en varias plataformas este video fue editado, con algunas escandalosas declaraciones que ha hecho Alfredo Adame, en diferentes ocasiones de su vida. Un millón de dólares si tú me paras aquí, una mujer a la cual yo le haya p*** y a la siguiente le p***. Vale la pena mencionar que aún se desconoce si este videoclip es reciente de apenas este día, o si acaso sucedió en días posteriores. Lo cierto es que hasta este momento vaya que se hizo tendencia en todo internet. Le voy a re*** a los hijos, a la cual la haya ofendido. No, 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 has hablado mal. La haya ofendido. ¡Quítate p***! Como era de esperarse, el controversial actor no ha emitido ni una sola declaración al respecto, a pesar de que todos los medios de comunicación lo están buscando por cada rincón de México. ¿Qué la llamé p***? Porque es la manera en que se comporta una p***. ¿Qué hice yo? A lo largo de tantos años, Alfredo Adame ha dado muchísimo de qué hablar, pero recientemente él actuó. También fue señalado por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Presuntamente, Alfredo Adame permanece en libertad condicional, y al parecer él tiene que acudir a firmar esta libertad periódicamente. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo Infante mencionó, Alfredo Adame ya está yendo cada 15 días a la Secretaría de la Defensa Nacional a firmar algo por el uso de d*** más indebidas que él traía. Cada 15 días va, porque tiene libertad como provisional ahí. A mí me mandaron las imágenes. Por su parte, sobre esa situación, Alfredo Adame sí rompió el silencio. Él aseguró que tenía todos los permisos para tener este tipo de artefactos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.